En el Tena, provincia de Napo, un policía en servicio activo habría asesinado a su expareja con varias puñaladas. Los moradores intentaron linchar al supuesto agresor. Según la policía, para atender la emergencia no habían ambulancias, por lo que la oxisa tuvo que ser trasladada a un hospital en una camioneta. El crimen ocurrió en el barrio Eloy Alfaro de la ciudad de Tena. Y quien es llevado en esta ambulancia es el supuesto agresor. Los uniformados tuvieron que interceder, pues moradores iracutos querían lincharlo. Presunto responsable de haber cometido un crimen, utilizando un cuchillo. Habría atentado contra la vida de quien fue su pareja, Lenny Quimis, de 30 años, víctima de femicidio. Quien había recibido alrededor de nueve puñaladas en su humanidad, que finalmente le terminaron quitando la vida. El responsable sería un servidor policial, quien también estaba herido. Compañeros de la misma institución tuvieron que interceder, entrar a la casa, para que no acabe con su propia existencia. Tenía un cuchillo en las manos. Claro, este servidor policial tiene el grado de cabo segundo de policía. Él laboraba en la subzona Pichincha, en el distrito Rumiyahu y Mejía. Se encontraba con sus días de descanso obligatorio. El señor es de Oriundo, de aquí, del cantón del Tena. Y la inconformidad del populacho era evidente. Trasladaron al agresor en una ambulancia, porque cuando llamaron a los servicios de emergencia minutos antes, les dieron esta explicación. Cuando la Policía Nacional pide una ambulancia para que sea asistida la víctima, en este caso la persona de sexo femenino, el E911 indica que no existe ningún tipo de ambulancia, que las ambulancias se encuentran deterioradas y están dañadas. Es por eso que, por la inmediatez que la Policía Nacional tiene para garantizar la vida de toda persona, inmediatamente a separar una camioneta y le traslada para lograr salvar la vida de esta persona. El sospechoso del crimen está en una casa de salud con resguardo policial. La joven temía por su vida. Quizá algo le anunciaba. La Fiscalía Provincial de Napo el día de ayer tramitó medidas de protección a favor de la víctima, hoy fallecida, y también inclusive se había trabajado con la Policía Nacional en activación del botón de pan. La oxisa deja a un menor en la orfandad. El delito de femicidio se sanciona con pena privativa de libertad.